Una remontada épica, nunca antes vista y la verdad que demuestra la calidad de jugadores que tiene el Barcelona y que estén encendidos y estén en su momento van a poder ganarle a cualquiera. Yo dije, si le metes dos goles en el primer tiempo, para mí lo da vuelta, bueno, después en el 3-1 todos dudaban y creo que nadie creía que entre un poco de minutos iba a meter tres goles, pero nada, que tiene sus jugadores, la clase de jugadores que tiene, que lo pueden hacer. Siempre se espera algo del Barcelona de estas características, yo desde arrancó el partido tenía la seguridad de que lo iban a ganar y nada, la verdad que lo disfruté muchísimo, por ahí no se lució de todo en el juego como solemos ver los partidos del Barcelona, pero está claro que su disciplina de juego los llevó a poder ganar un partido que era muy duro, pero bueno, la verdad que muy contento por ello porque por Messi más que todo siempre queremos que triunfe y bueno, la verdad que muy contento por ello. Analizar esas clases de partidos es complicado, más dando un vuelta, un partido que para muchos era imposible, pero hablando del Barcelona, hablando de Necarnon, hablando de Leo y de las clases de jugadores que tiene, es un poquito difícil. Después del gol de Cavani se notó un poco el bajón en el Barcelona, creo que fue un golpe duro para ellos, pero después del gol de Neymar de tiro libre, ahí les dio aire y sí, la verdad que ahí se vio con todo que podían haber dado el resultado o el resultado como lo dieron, así que sí, era de esperar. Me llenó de orgullo por ser uruguayo, nuestro delantero de la selección, tanto él como Suárez, pero bueno, después que seguí viviendo el partido, no podía creer, cuando hacía los goles me reía, qué partido, qué partido, y digo, si le hace otro ya está. Y bueno, el partido se dio así y nada, para nosotros que somos amantes del fútbol, disfrutamos de su partido.